Más abultada que... Ok. Bueno, esto no es foto. Esta es cámara. Deja de posar. Tú la viste así. Bueno. Hola, bebé. Hola, mi amor. Vamos a ver la Salta de la Libertad. Sí, estamos aquí en Liberty Park. Con la vista de New York Skyline. Ay, qué pareció con la vista mía. Con la vista tuya, mi amor. Bueno, ahora nos vamos a filmar la foto. Pero espérate, estoy grabando todavía. Hola, Richard. Hola, Richi. Tómanos la foto. ¿Dónde está Richi? Richi, tómanos una foto, papá. Dice, ¿dónde está la cámara? Dale a Ratis. Ratimunda, ven.